Este es un gobierno que claramente cree en la inversión pública y en la obra pública como uno de los motores de la economía, como uno de los pilares del crecimiento y el desarrollo económico de la Argentina. Y sin dudas, si hay una industria generadora y multiplicadora de empleo en la Argentina, es la industria de la construcción. Y el Congreso tiene un rol central en el trabajo coordinado con el sector. Tenemos en definitiva un trabajo en común por delante. Y entiendo que hoy festejamos el día de la construcción. Siempre es mucho más fácil destruir que construir o reconstruir como está pasando en este lugar. Y creo que la invitación que le hace el gobierno a todos es a que, terminada la etapa electoral, terminado el debate, nos carguemos todos la mochila al hombro de trabajar por la Argentina y nos pongamos a construir. Muchas gracias.